Voy a procurar echarle y tener cuidado para que no nos vaya a saltar en la cara. Ya ven lo que les decía, como salta. Le presentamos chef una sopa a base de pasta con champiñones, cebollín, está hecho a base de fondo de pollo y soya. Eso es de entrada. Bueno, lo primero que nos falta aquí son los palillos. Sí, de entrada, claro. Después tengo algunos comentarios acerca de la sopa, por ejemplo. En el caso del tepanyaki, tienen varios errores. Se deben de utilizar grasas como aceites. La cocción de las carnes está demasiado pasada. Los camarones, por mucho, se cocinan dos minutos, tres máximo. Si querían hacer una reducción, si querían caramelizarlo o enmielar la carne, lo que tendrían que haber hecho es darle la cocción adecuada. Aquí tiene demasiada cocción fácil. Fueron diez minutos de cocción en carne y en vegetales. Montaron los platillos ya con demasiada anticipación. Bueno, vamos a probarla. La pasta está muy cocida, está sobrecocinada. Siempre procuren poner la pasta ya que la van a servir. Normalmente, en los empaques, dice, el tiempo que lleva de cocción. Bueno, de hecho, en sí, lo de la pasta, yo no sabía que los asiáticos le dan un punto como al dente, por así decirlo. Yo había probado pastas, por ejemplo, laudón, que es más gruesa y queda bastante suave la pasta. Por eso yo me imaginé que podía quedar bien así. Sí, de hecho, si ustedes, bueno, ustedes saben que la cocina tradicional normalmente es casera y pues no tiene los puntos de cocción adecuados en muchos casos. O sea, realmente, o seguramente deben de servirla así en muchos lugares, pero ustedes pueden hacer eso, ¿no? Ok, chef. Gracias, chef. Chef, un cerdo agridulce con chiles toreados, espiral de pepino, unos bostones de piña asada. Su salsa de soya natural y salsa de soya diluida con un poco de jugo de naranja. Y la bebida, una infusión de limón con jengibre. Bueno, pues vamos a ver. Muy buen provecho, chef. Quería comentar, en el caso del cerdo agridulce, el término a lo mejor podrían cambiarlo un poquito por cerdo salteado agridulce. Porque se puede confundir con el platillo tradicional de China que les comentaba en el principio. La zanahoria queda un poco más crujiente. Y bueno, como mencionó, es nuestra forma de verlo. Lo que nosotros tratamos de hacer es darle nuestra interpretación a los platos. Buscarle una manera más creativa a los platos que ya tenemos. Que se vean un poquito más coquetos. La porción de chile es demasiada para el plato. Deben de tener cuidado. Igual con eso, a lo mejor, como lo pusieron aparte, pues ya el cliente le va poniendo lo que necesite. Los cortes están muy grandes también. Aunque tome esto, con esto si no come chile, ya ahí se acabó el gusto. El balance de los sabores no está tan bueno como yo lo esperaba. Realmente hay un poco de sensación de que le falta un poco de soya o sal. Ustedes lo van a probar y se van a dar cuenta de eso, ¿no? La bebida está bastante fresca. Para mi gusto le falta un poquito más de sabor al té limón. En la cantidad de azúcar yo creo que está bien porque es una bebida refrescante. Entonces está bastante bien. Gracias. Gracias, Chef. Bueno, pues vamos a empezar con la puntuación. Yo creo que lo hicieron bien los dos equipos. Tienen mucho que mejorar los dos también. Pero pues espero que esto les sirva de experiencia para que puedan mejorar. Entonces vamos a empezar con el equipo de los tres cochinitos del Instituto de Estudios Universitarios. En presentación tienen cuatro puntos. En técnica tienen un punto. En sabor tienen cuatro puntos. Y en originalidad tienen tres puntos. Lo que les da un total de doce puntos. Pasamos al segundo equipo, que es trilogía. La universidad es la UPAEP. En presentación tienen cuatro puntos. En técnica tienen tres puntos. En sabor tienen dos puntos. Y en originalidad tienen cuatro puntos. Lo que les da un total de trece puntos. Por lo tanto es el equipo ganador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, confiado. Pero ya con la decisión del chef. Como que sí nos sacó de onda. Pensamos que lo habíamos hecho bien. Sí nos dimos cuenta de nuestras fallas. Pero pues sí, las tuvimos. Ganar. No, esperamos pues que salga bien nuestro platillo. Que nos toque un tipo de cocina que manejemos más o menos. Y bueno, pues echarle todas las ganas para salir mejor en el puntaje. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.